Bienvenidos mis queridos niños y niñas de cuarto. Hoy trabajaremos en la asignatura de ciencias naturales. Observemos cuál será nuestra meta y nuestro objetivo para el día de hoy. ¿Qué aprenderé? A reconocer características de las fuerzas. ¿Cómo aprenderé? Mediante distintas estrategias en las que se pondrán a prueba habilidades como experimentar y analizar. Antes de comenzar el trabajo recordemos que para aprender mejor debemos poner atención, tener un espacio para trabajar tranquilos y en silencio. Vamos a asignar un tiempo de aproximadamente 90 minutos, pero cada uno de ustedes se puede tomar el tiempo que estime conveniente para realizar el trabajo. Tener los materiales que vamos a utilizar y leer las veces que consideren necesarias las instrucciones para desarrollar lo que vamos a hacer el día de hoy. No olvidemos además que debemos tener una actitud de esfuerzo, de perseverancia y de confianza en nosotros al momento de realizar el trabajo. ¿Cuál será la estructura de nuestra clase? Activación de conocimientos previos que corresponde al inicio. Vamos a realizar actividades propuestas en guía y en el texto páginas 67 a 69 que corresponde al desarrollo. Y vamos a sintetizar y evaluar lo aprendido a través del material enviado a casa que corresponde al cierre. Observemos un video para así recordar algunos conceptos vistos anteriormente. ¡Guau! ¿Cómo? ¿Cómo se produce una luz? ¿Qué pone en marcha las cosas? ¿Qué produce el movimiento y qué lo detiene? ¿Cómo se produce una luz? La fuerza no existe por sí sola, porque es una interacción. Esto quiere decir que depende de la relación entre varios objetos. ¿Cómo se produce una luz? Las fuerzas actúan en lo más pequeñito, como las que unen las moléculas de agua para formar una gota. Y otras afectan a cosas enormes, como las que gobiernan el movimiento de los planetas. Las fuerzas afectan a la forma y al movimiento de todas las cosas. Las fuerzas pueden iniciar el movimiento de un objeto, acelerarlo, cambiar su trayectoria, detenerlo, o simplemente mantenerlo inmóvil. Las fuerzas pueden hacer eso por contacto, cuando los objetos se tocan, pero también lo hacen a distancia, como el magnetismo, la electricidad, o esa fuerza que nos mantiene pegados al suelo. Cada vez que algo se mueve o se deforma, hay fuerzas en acción. Y cuando nada cambia también, ya que unas fuerzas compensan o anulan a otras. ¿Y qué fuerzas provocarían en la luz? Ah, vale. ¿Sabes que ahora mismo hay fuerzas actuando a tu alrededor que te mantienen en reposo? O en realidad, estás en movimiento. Hacemos una pequeña lluvia de ideas de lo que acabamos de observar. Y así activamos conocimientos previos. El video hablaba de fuerza. ¿Qué ideas se decían sobre ella? ¿Qué había atracción entre cuerpos? ¿Qué generaba interacción entre los cuerpos? ¿Qué afecta la forma y el movimiento? ¿Qué genera movimiento en los cuerpos? Perfecto. Ahora vamos al desarrollo. Presentación de la nueva información. Observemos las imágenes. ¿En algún momento han tenido que mover una caja o una mochila? ¿Cómo se muestran las imágenes? ¿Qué están ejerciendo los niños sobre los objetos para poder moverlos? ¿Qué creen ustedes? Fuerza. Muy bien. Pero, ¿qué es la fuerza? Fuerza se define como la interacción entre dos o más cuerpos, que puede provocar un cambio en el movimiento de los cuerpos que interactúa, poner en movimiento un cuerpo que se encuentra en reposo o detener un cuerpo que estaba moviendo, cambiar la forma de un cuerpo, es decir, deformarlo. El cuerpo que ejerce la fuerza corresponde a la gente, y el que la recibe es el receptor. También la fuerza presenta características. Toda fuerza posee una dirección, un sentido y una magnitud. Las fuerzas no se pueden ver, pero podemos representarlas gráficamente mediante flechas que indican su dirección, su sentido y su magnitud. Para analizar estos conceptos, vamos a ir a trabajar a la página 167 de nuestro texto de ciencias. Allí habla de las características de las fuerzas. Dice, toda fuerza posee una dirección, un sentido y una magnitud. Analicemos el siguiente ejemplo que nos permitirá comprender estos conceptos. Observamos allí dos situaciones. Dice, en el ejemplo, cuando la niña tira del camión, la inclinación de la cuerda, es decir, la línea en la que se ejerce la fuerza, corresponde a la dirección. Y esta puede ser horizontal, vertical o también puede ser inclinada. ¿Cómo es la dirección en cada caso? Observemos la imagen. 1, y vemos allí entonces la cuerda, y recordemos entonces que es la línea que ejerce la fuerza allí, y tiene esta dirección vertical o horizontal inclinada. En la situación 2, volvemos a observar la cuerda para poder responder. Luego dice, la dirección de la cuerda es distinta en cada situación. En cada dirección hay dos sentidos posibles. El sentido indica hacia dónde apunta la fuerza aplicada. Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. En el ejemplo, ¿cómo es la fuerza que tiene que ejercer la niña en la imagen 1 respecto a la imagen 2? ¿Mayor, menor o igual? ¿Por qué? ¿Cómo será si los dos camiones tuvieran la misma cantidad de juguete? Y registramos nuestra respuesta en el espacio. El valor de una fuerza se denomina magnitud, y nos indica si la fuerza que se está ejerciendo es grande, es mediana o es pequeña. Y se puede medir utilizando un instrumento llamado dinamómetro. Y ahí lo podemos observar. Y la unidad que se emplea es el newton. Encontramos, además, en la misma página, 167, al costado, una pregunta. Donde dice, ¿pueden dos fuerzas tener igual dirección, pero distinto sentido? Porque da un ejemplo. Recordar entonces que cuando hablamos de dirección, esta puede ser vertical, horizontal o inclinada. Y cuando hablamos entonces de sentido, es derecha, izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Vamos a trabajar en la página 168, con representación de las fuerzas. Las fuerzas no se pueden ver, sin embargo, al observar sus efectos, podemos representarlas gráficamente por medio de flechas que indican su dirección, su sentido y su magnitud. ¿Cómo se muestra a continuación? En la primera imagen, dice, la línea de la flecha indica la dirección de la fuerza, la que puede ser horizontal, vertical o inclinada. Y en este caso es horizontal. La siguiente dice que la punta de la flecha indica el sentido de la fuerza, que en este caso es hacia arriba. Y finalmente, habla de que el tamaño de la flecha indica la magnitud de la fuerza. Mientras mayor sea la fuerza ejercida, mayor es la longitud de la flecha. Recordamos entonces que cuando hablemos de longitud, debemos considerar la extensión de la línea recta. Luego observamos dos imágenes que son acompañadas de preguntas. La primera dice, ¿cómo es el sentido de la fuerza representada en rojo sobre el carro? Y sobre la carretilla, aquí habla del sentido. Recordemos entonces que cuando hablamos del sentido, es derecha, izquierda, arriba, abajo. Y tanto el carro como la carretilla son acompañados de una flecha de color rojo. Luego dice, si comparamos la dirección y magnitud de ambas fuerzas representadas en rojo, Sería correcto decir que son iguales, ¿por qué? Recordar entonces que cuando hablemos de dirección, vamos a hablar de vertical, horizontal o inclinada. Y la magnitud dice que es la longitud de la flecha. A mayor fuerza ejercida, mayor será la longitud. Respóndeme entonces en su libro a ambas preguntas. Luego pasamos a la página 169. Allí vamos a comparar dirección, magnitud y sentido de la fuerza. A través de un pequeño experimento que nos van a ayudar papá, mamá, hermano, que lo acompañen en el trabajo. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Dos cuerdas de 50 centímetros de longitud cada una, dos cajas de zapatos, tijeras, cinta adhesiva, piedras de diferentes tamaños. Precaución. Tener cuidado al momento de usar las tijeras. Evitar correr con ellas en la mano ya que pueden causar algún accidente. El trabajo está organizado en pasos. El paso número 4 dice, representa la magnitud, la dirección y el sentido de la fuerza ejercida en cada caja. Y tienen dos espacios para dibujar la caja vacía y la caja con piedra. Recordamos que, como representamos magnitud, dirección y sentido, a través de las flechas. Dibujando gráficamente las flechas. Luego van a responder, ¿qué efecto provocó la fuerza ejercida en cada caja? ¿En qué situación fue más fácil acercar la caja hacia ustedes? ¿A qué se debe? ¿En cuál de las dos situaciones la magnitud de la fuerza ejercida fue mayor? Si quisieran cambiar la dirección y el sentido de la fuerza ejercida sobre las cajas, ¿qué deberían hacer? Expliquen. Vamos a trabajar hasta la D. Luego de eso, vamos a trabajar un ejercicio que está en su guía. Dice, observa la fotografía. Marca con azul el agente de la fuerza y con rojo el receptor. Dos conceptos trabajados anteriormente. Para finalizar, verificamos lo aprendido. Vamos a sintetizar y registramos. ¿Qué es la fuerza? ¿Qué puede provocar? ¿El agente es el cuerpo que ejerce la fuerza? ¿Quién es el receptor? ¿Toda fuerza posee? Y nombramos las tres características que acabamos de ver. Luego respondemos. Da tres ejemplos donde apliquemos fuerza en la vida cotidiana. ¿Cómo es la dirección de la fuerza representada con la flecha roja sobre la caja? Que es la imagen que está al costado. ¿Cómo es el sentido de la fuerza representada con la flecha roja sobre la caja? Y finalmente revisamos el proceso de aprendizaje. Van a encontrar tres afirmaciones y van a marcar con una X en el recuadro que refleje lo aprendido. No entiendo, tengo dudas. Lo entiendo, pero no puedo explicarlo. Lo entiendo y puedo explicarlo. Muy bien hecho. Hemos terminado la clase de los Filipe. Nos veremos nuevamente en otra clase de ciencias. Adiós.